Bienvenidos, os presento, lugar llamado Springfield Alcalde hay un putero, alias Diamante y Uquimbi En la comisaría, está el jefe Bidum y Eddie la acompañan Si se comete un belito, laulita de cinuto Eso dicen esplandes, cuando su mujer murió Le costó recuperarse, lo comungos a la iglesia Con sus hijos rotitos, es el día del señor del reverendo Y su sermón, entra en el bar de Moe, si quieres emborracharte Siempre hay cerveza de haz, el flameado quedó aparte En él siempre se encuentran, Homer, Barney, Lenny, Cali De fondo Sam y Larrey, casi nunca dicen nada De la central nuclear, el dueño es Bondo, Meriband Ten cuidado, no molesten, o a los perros soltará Su ayudante es Smith, es claramente homosexual Grimitos y sus tres ojos dieron mucho de qué hablar El juez Troy Snyder, Lionel Haas Doctor Heaver es el bueno, Doctor Neal lo hace fatal Un vendedor de cómics y también un capitán Desperda, golpe, querremos simplemente por hablar Seymour Skinner, director del colegio de primaria En verdad su nombre es Armin Tantarian Vive con su madre, pero quiere acarababel Con la cocinera Doris, no hay niño que pase hambre Willil de mantenimiento, la señorita Juven, otro conduciendo el autobús Lo pone por las nubes, Sierra y Terran son gemelas Wendell vuelve a vomitar Martínez el empollón Yo me llamo Rao Si vas al Badulake, seguro que te encuentras A Jimbo Adolf, a Kenny Nelson también lo frecuentan Se llevan lo que quieren, pero claro, sin pagar Y el dinero de tu almuerzo seguro te robarán Mejor encontrarse a esos que encontrarte con el Ney Dispararle al pobre apuesta de moda, ¿no lo veis? Gastónico, Luigi, Piena, va muy bien acompañado Jimmy es el sopón y Johnny el labrio sellado Tiffany, Heather, Cody, Dylan, Elmo, John, Talubini, Dueli, Rúmero, Scout, Cassidy, Zoey, Chloe, Max Hunter, Kendall, Cali, Noasha, Samuel, Gankira y Alola, en Tubertín Son los hijos que tienen créditos con Latín El actor secundario, Bob, quiere matar a Bar Su hermano llamado Cet y la presa hizo explotar Vision Boy, radioactivo, man, no pueden evitar Que can y codos se presenten a invadir esta ciudad Dusty, el payaso, se ha adorado por los niños Ken Blockman, el que sale, en los informativos Roger Mayer, Rascati, cagado y el hombre, abeja Trenacro, si no lo has visto, él te lo recuerda El profesor Flynn siempre está con sus inventos McBank se ve muy fuerte, pero está tunda más miedo Jessica es la hija de Helen y el reverendo Murió un día sangriante, solo Lisa fue al entiego Los Sunsons viven en la calle Evergreen Terra Lisa es la más lista y Maggie la más pequeña Hugo sigue escondido, parte su inga perro Para que haga de niñera siempre llaman al abuelo Los padres de estos niños son Homer y Mark Ella es ama de casa, él trabaja en la central Ayudante de Santa y bola de nieve A lo que hay en la pencera son las más cotas que tienen El House Van Hooten, el mejor amigo que tiene Bar Los padres se llaman Kirk y Luan Las hermanas de Mark se llaman Kat y Selma Son las vistas al cabalgo, no más libertad, bien son gemelas Son gemelas Todavía faltan muchas cosas por decir Como el Fresi Sweet, Yossi Soto, Volar, Lamb, Donut El monstruo mercado, la fábrica de cajas y el hogar del jubilado El restaurante de Luigi, Billy Martin de la KBBL Hans Topo y Eberías Príncipe, Gatman y su canción Y mucho más, no hace falta que lo diga Que yo lo dejo ya A gozar conmigo El José es mi que encabea, mi que es moro que estrorea Con el ángel quien se meta y a ver al de aquel espera Moromán te roba en tu cara la cartera Ten cuidado con tu emblema Ola y tortos tan al respecto Y extraña la cartera Subtitulado por Jai Intonero